Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más MacaCube suendo Undertale. ¡Ah! Está muy fuerte. Sí, Undertale, así dije. Aprieta Z. ¡Ah, fuck! Me hizo brincar. Este botoncito es una... Es una cosa de esas... ¿Cómo se les dice? Es una ruedita dentada para subir y bajar el volumen del monitor, del controlador de esta madre, del micrófono, que también es como una especie de mezcladora con la que puedo escuchar el juego. Pero es de esas rueditas que empiezan a tener un falso y tienes que darle vuelta muy lento para ver cuándo hace contacto y cuándo lo pierde. Y como se puede oír muy, muy, muy fuerte en un momento, luego se oye súper bajito, entonces luego se vuelve a oír muy fuerte y te saca un susto. Y así. Y... The humans are afraid of a... Ah, ok, ya. Ya recuerdo, ya recuerdo que leí todo esto, ya. Sí, gracias. Chale, algo pasó. Oye en las ambulancias. In the end, it could hardly be called the world. Sí, 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 ok. Ok, 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 ok. Muy bien. Un puente... Ay, colgante. De Babilonia. No, esos son jardines. Esto está oscuro. No, 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 ¿quién es? Ay, mamacita querida. Ay, mamacita querida Undyne. Sí, a huevo. Reconocería sus lanzas en donde quiera que... ¡Ah, fuck! Y me derechito hacia ella. ¡No! ¡Fuck! Undyne, me vas a matar, ¿verdad? ¡Ah! No era por ahí. ¡No! ¡Shoot me in the face! Creo que necesito... ¡Fuck! Es para abajo. Es para abajo. ¡No! ¡Oh, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Fuck! 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 ¡No, no, no! Esto es demasiado estresante. Algo me dice que es posible. Posible que no esté yendo en la dirección correcta. ¡Ah, chale! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no quiero. ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Ya? ¿Ya? Dime que ya, dime que ya, dime que ya. ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Oh! ¡Shh! ¡Pff! No pierdas esperanza. Creo que necesito desodorante antes de jugar esto. El mic. Mantén determinado. Si me das oportunidad, me puedo mantener determinado. Si me dejas de lanzar lanzas por horas y horas. Ya sé, fueron... Fue a lo máximo un minuto. Pero yo lo sentí como muchas, muchas, muchas horas. Aparte, ni siquiera sé hacia dónde voy. Ni siquiera sé si voy hacia la salida de este lugar donde me está lanzando todas estas... Lanzas. ¡Ah! 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 Sí, es cosa de detenerte una vez que ya salieron las manchitas blancas, ¿no? ¡Fuck! Está poniendo una putiza de todas maneras. Sí, me precipité y estaba, corre y corre, y creo que no es la mejor idea. ¡Sus! ¡Sumar! ¡Ah! ¿Yo? Tranquilízate, Undain, yo no te echo nada, solo soy un humano en este mundo de monstruos. Te pasas. Si, si me das tantito chance, tantito, con eso me daría, Undain. ¡Oh! ¡No! ¡Por favor, por favor! ¡Ah, maldición! Pensé que ya se había terminado y no se había terminado. ¡Chingado! ¡No! ¡No, no, no, no quiero morir! Ok, callejón sin salida, pero hay un cinemático que ya me... quiero pensar que ya me salvo. ¿No? Se acabó la música. ¿Va a venir detrás de mí? ¿Qué pasa? O sea, es conector... Ok, sí, cinemático. Oh, dios. Oh, dios. Oh, dios, oh, dios. Oh, dios, oh, dios. Oh, rompió el puente. Me mandó al... ¡Coño! ¿Me mató? Mantente determinado el mic. Suena que vino desde... De por acá. Alguien escuchó el sonido de... De mi esqueleto fracturándose. Múltiples. Contusiones. Traumatismo. Todo eso. ¿Qué más? ¡Oh! ¡Has caído! ¿Verdad? ¿Estás bien? Toma. Levántate. El mic. El mic, ¿ah? ¿Cómo se vieron? Es un bonito nombre. Mi nombre es... ¿Quién? ¿Quién fue? Esto es a la orilla del río. En una cama de flores. Hay maderita. Y hay como una especie de pantano. ¿Qué es esto? Pilas de basura. Aquí hay unas cuantas marcas que tú reconoces. Ah, tengo una pestaña en el ojo izquierdo y me está molestando. Siento como raspa mi córnea. Ah, esperen, esperen, esperen. Chale. Ah, no. Creo... No, lo peor es que creo que no es pestaña. Es un nylon. Se les ha metido una hebrita pequeña y casi invisible de nylon. Es horrible. La cascada aquí parece fluir desde el cielo de la caverna. Ocasionalmente una... Una pieza de basura cae a través de ella. Y cae hacia el abismo sin fondo de abajo. Viendo este ciclo sin fin de basura inútil. ¿Van a decir que me siento determinado? ¿Me llena de determinación? ¿De verdad? Ok. No es el tipo de cosas que me llenan de determinación a mí. Particularmente. Basura por una cascada no está chido. Pero bueno. Más marcas que yo puedo reconocer. ¿Me puedo aventar por la cascada? Just garbage. No, no puedo. Ok. Pinche undine. Piles of garbage. Es lo mismo, es lo mismo. Aquí. Descansas tu mano sobre una bicicleta oxidada. Su... Ah, es su corneta. Este... Es... Es un sonido de desesperación. A hunk of despair. Más basura. Esto es... A pit-up desktop computer. De inside is empty. Es un gabinete de computadora. Con el... Que está vacío. Basura. Esto es una... Hielera. Sin marca. Que no... Tiene señales de haber sido... Haber sido muy usada. Ah, genial. Adentro hay un par de... Freeze-dried... Space food bars. Space food bars. Barritas de... Comida espacial. Así como la de los astronautas. Ok. Take one. Yes, please. Tienes tu comida de astronauta. Genial. ¿Algo más? Space food bar from the cooler. Yes, otra. Sí, por favor. Ok. Esto es... Una caja de... Un... Un... La caja de un... Un DVD de... Anime. Spread close marks. Marcas de garras desesperadas... Cubren los... Los... Este... Los bordes. Nope. Me encuentro un... Un dummy de entrenamiento. O sea, como para golpear. Y me pregunta que si quiero... Si quiero practicar en él. Y le digo que no. Y me dice... Los dos se miran... Mutuamente a los ojos por un momento. Ok. Ok, cinemático. Ya vale un pito. ¡Oh! Jesucristo bendito. Oh no, 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 oh no. Demasiado intimidado para pelear conmigo, ¿verdad? Soy el fantasma que vive... Dentro del... Dummy. Mi... Primo... Solía vivir dentro del dummy. También. Hasta... Que tú llegaste. Cuando... Cuando hablaste con... Con él. Con ellos. Con ellos. Ellos pensaron que... Que habría... Que... Que tendrían una charla muy amable. Pero... Las cosas que tú dijiste. Horrible. Increíble. Ah... Spock te molaron. Los asustaste pa' fuera de su dummy. Humano. Voy a asustarte. El alma. Fuera de tu cuerpo. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. My dummy blocks the way. Bueno. Ay wey. Está re feo. Este. Lo dejaremos para el próximo episodio. Denle click en la notación que está por allá. Para ver qué pasa con este dummy. Espero que no sea tan fuerte. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Bye.